Señoras, continuamos aquí. Les recordamos a todos ustedes nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Gruyón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, le coloca Mio Sotis Gruyón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se disfruta el contenido del programa completo, porque ustedes saben que nosotros trabajamos diariamente para ustedes. Aprovechamos y saludamos a toda la comunidad dominicana residente en el exterior. Por el seguimiento que le dan de manera permanente a este espacio. Mi cariño de siempre, de todos nosotros para ustedes. Miren, ley de extinción de dominio. El PRM tiene mayoría en el Congreso. Y se ha armado ahora un debate entre los peledeístas y entre los PRMístas, con la discusión de la aprobación o no de la ley de extinción de dominio. Y entonces ellos se la han pasado tirándose uno con otro. Y el PLD le dice al PRM, pero ustedes son mayoría, apruebenla. Si las cosas que le convienen al país se van a politizar, este pueblo no tiene suerte. No tiene suerte. No tiene suerte este pueblo. Ayer vi yo un debate entre el senador Antonio Taveras y Iván. No recuerdo el apellido de Iván, del PLD. Cuando lo recuerde ahorita se lo digo. Iván Lorenzo. Y a mí me dio como esa pena a nivel interno, porque como cogen esta gente de Mojiganga a este pueblo, no porque sean ellos dos, sino porque aquí lo que le interesa al pueblo, comienzan los sectores a politizarlo. Yo no sé, porque yo tenía la convicción de que cuando la persona llegaba a un congreso, era para legislar de que en favor de que de la nación dominicana. Y como estos partidos y como estos políticos han permitido que, porque debieron hasta guardar la forma, porque yo no sé como alguien trabaja día a día para desacreditarse. Y después dicen, de que la gente lo desacredita. No, la gente no lo desacredita a ustedes. Es que ustedes se desacreditan solo. Porque nadie es tonto para ver cosas y como que uno permita que la gente juegue con la inteligencia de uno. ¿Cómo va a ser posible que ustedes, todos, no estoy hablando de nadie en especial, vengan y tengan que llegar a un congreso, a hacer un trabajo como manda la ley, de que legislar para el pueblo, para el pueblo. Y ustedes estén en el congreso boicoteando lo que la gente lo tiene a ustedes ahí para realizar. Y uno lo boicotea por el otro lado y el otro, tú no, entonces, ellos comienzan un debate y tú no sabes a quién creerle. Tan, tan desacreditados, que tú no sabes a quién es que tú le vas a creer. Porque aquel con su cara bien limpia se para y te dice una cosa y el otro viene y te dice, eso es mentira, vayan a ver para que ustedes vean lo que hacen. Y entonces tú, tú te quedas mirando porque, y tú dices, pero y entonces, porque, ¿quién es que tiene la razón? Y le digo cuando pasa eso, cuando ponen adentro lo de los partidos, porque entonces aquel que es de otro partido y es de la oposición, no legisla en favor de lo que le conviene a un pueblo, sino legisla de lo que lo manden en su partido a hacer. Entonces, por otro lado, tú miras que el partido de gobierno tiene mayoría en el Congreso y tú te preguntas, pero si usted tiene mayoría en el Congreso y eso está tan perfecto, ¿por qué usted no utiliza la mayoría que usted tiene en el Congreso y aprueba eso? Entonces, cuando el otro no lo hace, tú dices, pero ven acá, pero no están relajando, ¿y de qué lado es que no están relajando entonces? Entonces, usted no puede también que tengamos a la carrera una ley de extinción de dominio para después que pase lo que pasó con la ley electoral, que fue zancochada y cuando fuimos a ver, había muchísimas cosas ahí que no tenían que estar porque eran violatorias y después teníamos que estar yendo para el tribunal, que esto, porque mira, esto no puede ser, esto va en contra de la Constitución de la República y entonces, usted no puede tener una ley de extinción de dominio porque puede ser que la oposición también esté diciendo, ah, pues está bien, apruebala así como está, porque tiene mucho entuerto, porque no puede ir en contradicción con la Constitución, nada de lo que esté ahí. Entonces, si usted sabe que usted tiene que corregir todos esos entuertos, por eso es que ellos se están riendo de ustedes, que si usted tiene que corregir todos esos entuertos, usted no puede aprobar una ley de extinción de dominio con un sinnúmero de problemas, la ley, porque entonces después no vamos a ir para ninguna parte, después van a salir todos esos problemas. ¡Wow! ¡Qué caro no ha salido este Congreso, señores! ¡Qué caro no ha salido este Congreso! ¡Cuánta gente ahí! Que no, que nada más es allantando la gente en los lugares, y que llegaron ahí, se sentaron a legislar en favor de sus intereses. Pero ahí Tú no sabes a quién es que le va a creer Tú no sabes Yo declaro públicamente en este día Que tú no sabes a quién es que tú le vas a creer Porque si el partido de gobierno Tiene mayoría Pues entonces con esa mayoría Entonces conózcala entonces Entonces usted no se atreve a hacerlo Porque entonces si tiene algunos entuertos Entonces corríjale los entuertos entonces Y dejen de estar dando tantas vueltas Y cogiendo a la gente de Mugisanga Que tienen algunos jartos ya Así que ustedes quieren que se lo digan públicamente Que ustedes tienen algunos jartos Y ese congreso tiene a la República Dominicana completa Jarta Porque ahí la mayoría de la gente que está ahí Está actuando por sus propios intereses Lo que pasa es que eso está en la mente De dos o tres Dice que hay que la gente se mete a la política Dice que para Hay que las cosas que le convienen al pueblo Al pueblo le conviene Que todo aquel Que se robó un peso No es que no lo pague con cárcel Porque eso no tiene gracia A la retroactividad de la ley Que dicen lo del oficialismo Que no puede ser Que si yo Cuántos años atrás Que es de tal año Para acá Y se supone que un congresista Lo que quiere Que se legisle En favor de un pueblo Y que todo aquel en el pasado Que cogió cuarto Y se robó su cuarto Es que es un problema Porque es que Si nos vamos mucho para atrás Ya tú sabes Es que como ahí en ese congreso Hay una representación De todos los partidos políticos Y ellos no pueden La mayoría No pueden sustentar Los cuartos que tienen Porque nadie de hoy Para mañana Se hace rico Por eso es el tranque Entonces si tú buscas Mucho para atrás Tú tienes que buscar Ya tú sabes Danilo Leonel Hipólito Balaguer Todo Balaguer habló Estando vivo De los 300 millonarios De gobierno de Balaguer Por eso él dijo Que la corrupción Se paraba en la puerta De su despacho Entonces Ahí está demostrado Que nadie Ahí hay un grupo Que Tiene una voluntad Veo a Taveras Muy afanado El senador Taveras Muy afanado Ha dado a demostrar Como que Quiere que esto camine El mismo Pacheco Lo veo como Con una voluntad De que quiere Que eso camine Pero los otros Le dicen Ah pero si ustedes Son mayoría Aprueben la ley Y si tienen Tuertos ¿Por qué no se lo Corrigen? Porque si hay cosas Que van en contra De lo que dice La constitución La legislación Nuestra Entonces todo eso Hay que corregirlo Antes de aprobar Una ley Porque que gana Este pueblo Con que se apruebe Se aprobó la ley De extinción De dominio Ay Y después la gente Se hace Una idea Y después pasa Otra cosa Como dije Anteriormente Pasa lo que pasó Con lo de la Lo de la Junta Central Electoral La ley electoral Que cuando tú Vienes a ver Eso se hizo A la carrera Y ahora hay Muchas cosas Que dicen Pero mira Pero los partidos Están haciendo Esto y esto Y esto Pero mira La campaña De los partidos Tal y cual cosa Porque eso fue Algo zancochado Rápido Porque así es que Lo hacen Para que eso No sirva Porque Por eso es que digo Que no se sabe A quien creerle Después ellos Zancochan esos rápidos Y hay Hay que hacerlos rápidos Pero ahí lo tiran Y después eso no sirve Para quitarle Diez pesos a nadie Cuando usted viene a ver Lo que dice la ley Es quitarle los cuartos A los que son decentes Cuando usted viene a ver Porque no se puede confiar Porque de noche Ahí si es verdad Que de noche Todos los gatos Son prietos Ahí tú no sabes A quien creerle Mira que ellos Debaten entre ellos mismos Y tú le ves la carita Riéndose Los peledeítas Riéndose Y entonces miran A los otros Y le dicen Pero si tú eres mayoría Algo Como una burla Como una burla Este pueblo Riéndose de uno En la cara De uno Pero peor Es la comunidad Que nos tira Tú esa vaina Nos la tira A nosotros Para que se sienten En el congreso Todas estas comunidades Que le dan Diez pesos Y no importa Quien sea Y van ahí A representar Su partido Político Y si el partido Es charlatán Se jodió Esta vaina Fulano A esto Y están ahí Para hacer La vida Imposible Oiga Como este Asunto Está sentado En un sitio De tanta importancia Para hacer La vida Imposible Vamos a hacer La vida Imposible Y legislan En favor De hacer La vida Imposible ¿Puede Un pueblo Adelantar Sobre esa Manera? No Ay mira Como está El pueblo Como está La república Dominicana Imagínate tú Si los actores Mira el comportamiento Que tienen Esos son los actores Del sistema Esos son los que Tienen que hacer Cosas Para que la vida Del dominicano Se mejore Y se sientan A legislar Por eso es que Duran tanto Ahí adentro En el congreso Por lo que Se convierte Eso ahí Encuentran Dos o tres Que quieren Hacer el trabajo Pero los otros Buiteres No lo dejan Porque deberían Todos Si es por el pueblo Miren Ahí es que usted Descubre la gente Por eso es que yo No acepto Que nadie me venga Con cotorra A mí Porque ahí es que usted Se da cuenta Que de noche Todos los gatos Son prieto Porque si es por el Pueblo dominicano Pónganse todos De acuerdo Porque ustedes Están ahí No era Y que para Legislar En favor del pueblo Y el que legisla En favor del pueblo No obstaculiza No obstaculiza Si usted Legisla En favor de un pueblo No obstaculiza Nada Cuando usted Obstaculiza Es porque usted Tiene intereses Para que En vez de que las cosas Salgan bien Usted hace Todo lo posible Porque salgan mal Porque usted Necesita Cumplir con su Cuota de interés De lo que usted Quiere Conseguir Todo el que Quiere boicotear Es por cuarto Nadie boicotea Si no es por cuarto Y usted lo ve En todas las partes Eso Todo el mundo Que tú lo ve Boicoteando cosas Es buscando Cuarto que anda Eso es así De manera lamentable No debería ser Pero lo es A mí me apena Mucho En las situaciones Que estamos Nosotros Ahora mismo En lo personal Algo necesario Pero ellos dicen Ay nosotros No vamos a afilar Cuchillo Para nuestra propia Garganta No De que devolver Los cuartos Ay que se nos Compruebe Tal cosa Eso es Si tú quieres Méteme preso Y yo cuando salga Me sigo Disfrutando Mi cuarto Y mi familia Se sigue Disfrutando Mientras yo estoy Allí Condiciono Todo Y mi familia Vive como Reyes Así es Que la gente Se busca Los cuartos Para que usted No le quepa La menor duda Y no vaya a creer Que todo el que llega A un puesto público Se hace Porque llegó ahí Tuvo la oportunidad Lo nombraron Y lo pusieron ahí Y que mañana Es rico No Eso es un papel Que dice Que usted Tiene tal cosa Pero en la práctica Lo que tú recibes Tal vez te da Para comer Tal vez Y cuidado Entonces todo el que tú Ve Moviendo tantas Cantidades De dinero Se los robó Al estado Y el estado Lo componemos Todos Entonces por eso Esa vaina Da tanta vuelta Si eso Tiene tanto Entuerto Entonces no se puede Aprobar Ninguna ley Entonces no vayan A aprobar Una cosa Que después No nos sirva Para nada Porque después Va a recaer En el oficialismo Porque el oficialismo Es el que tiene mayoría Ustedes tienen que Tener cuidado Con lo que hacen Porque usted tiene que Corregir los entuertos Para aprobar Algo que le sirva A esta patria Algo que le sirva A la patria Entonces aquí Tenemos que comenzar Ya nosotros A ponerle nombre A cada cosa así A anotar El dominicano Tiene que aprender A coger una hoja Y coger un lapicero Y anotar Lo que va viendo En el camino Que hacen sus legisladores Para ir tachando Gente Y sacándola Porque si nosotros No saneamos Lo que está pasando Ahí Mañana Vamos a llorar Lágrimas de sangre Porque hemos sentado A gente Que no califica Impuestos De interés Para el país Que les importa Un comino Lo que pase Con este país Porque ya tienen Su vida garantizada Lo que eso Le tiene que mortificar Es a usted Que me está mirando Y a mí Que tenemos Que seguir luchando Y seguir trabajando Sobre la base De tener garantías Ellos no Ellos ya la tienen Resuelta Su vida Por eso Les importa Un comino Lo que pase Con este país Si usted No coge Su papel Y coge Su lápiz Y anota Ahí Y va Y va poniendo No esto No esto No esto No Para que usted Pueda hablar Y expresarse Todas esas redes sociales Que gracias a Dios Existen Para que usted Puede expresarse Usted ya no tiene Que ir a ningún Medio de comunicación Usted tiene Las herramientas A la mano Para desnudar Un grupo de bandidos Que tiene este pueblo Que lloran ante la presencia De Dios Lloran ante la presencia De Dios Y donde tú no sabes Cuál es Y están ligados Están ligados Están de todos los lados De todos los colores Eso hay que Tiene que Eso tiene que Resolverse Porque si eso No se resuelve Ahora Temprano En lo campo Dice De que Pango a tiempo Tienes remedio Por eso No nos pongamos Hablada y parate Que yo oigo Mucha gente Que se Se sabrosea De que La ley De extinción De dominio Dice Que la ley De extinción De dominio Ay Para quitarle Los cuartos Embute Hasta que No salga Una ley Como manda Dice Valga la redundancia Como manda La ley Sin ningún Tipo de entuerto Aunque usted Vea que la aprueben No va para ninguna Parte Eso después Hay que buscar Nosotros como pueblo Tenemos que chequear Después Un especialista En la materia Para chequear Que ahí no haya Un entuerto Para nada Para nada De eso Cuando usted Viene a ver Aquí nunca Oiganme lo que le voy a decir Aquí Cuando usted Viene a ver Nunca vamos a poder Quitarle un peso A nadie Sino que Que en el pasado El que se lo cogió Se lo cogió Se lo disfrutó Y lo tiene ahí Y no tenía Ni una empresa Ahora tiene cinco Empresas Les resolvimos Su vida Porque no hubo Forma De que un congreso En la república Dominicana Compuesto por hombres Y mujeres Se dispusiera A sacar leyes Que realmente No tengan Desperdicio Que pena Ahí vamos a tener Que anotar Mucha gente Ahí vamos a tener Que anotar Mucha gente Que vergüenza Ay Dios mío Que vergüenza De que vamos a sentarnos Con un grupo De especialistas Y que si yo que Ahora están ellos En eso Sentarte con un grupo De especialistas Chequeen la ley Que no haya entuerto Que todo esté bajo control Y si ustedes son mayoría Ya cuando esté depurado Eso Que no vaya En contradicción Con lo que dice La constitución De la república Entonces Ustedes son mayoría Pruebenla Pero ustedes tienen Primero que Que chequear Que ahí no haya Nada Nada de eso Eso no Erick Que la prisa No, no, no Olvídense de la prisa Es que aprobar Algo que esté correcto Si usted aprueba Algo que esté incorrecto Se van a reír Los otros De la oposición Por eso es que Iván Lorenzo Ríe Y decir Sí, apruebenla Ustedes son mayoría Sí, sí, sí Ríéndose Por algo Se está riendo Porque si no Él no se estuviera Burlando Entonces ¿Cómo va Cómo hay tanta gente Ahí pensante Y hay que Coger un programa De televisión Como para decirle Lo que usted Tiene que hacer Tiene que revisar Todo eso Eso tiene que estar Perfectamente bien Eso no es a lo loco Ay, vamos Estamos rápidos No, 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 no Usted chequeó eso Todo eso está Bajo control No hay nada Que después En el día de mañana Eso venga A una contradicción Y que después Que tenemos que ir Al tribunal constitucional Que yo qué Que esto Que lo otro Que yo qué Y qué es lo que está pasando Señores Y qué es lo que está pasando Eso Los partidos Cuando tengan ahí En el congreso Quítense Déjenlo afuera El traje En el parqueo El traje del partido Déjenlo afuera Si ustedes Se respetan Porque el que no se respeta Vaya Tú no ves que Utilizan el mismo congreso Para dar declaraciones Porque usted no la da afuera De la declaración y afuera De la afuera No aproveche el escenario Ahí dentro Si usted quiere presarse A nivel de partido Salga Y váyase allá No ahí afuera del congreso No allá En su casa O en su oficina política Cuando usted vaya a hablar En nombre de él Su partido Si usted se respeta Que ahí hay mucha gente sentada Ay porque estoy esperando Lo que me mande a decir el partido No el partido No se ha pronunciado Al respeto Y la gente votó por el partido La gente votó por usted Ahí hay gente Con muchísimos proyectos Que ni siquiera Fueron ellos Que lo hicieron Que ni siquiera Fueron ellos Que lo hicieron Y tú le preguntas Y no saben hablar Nada de eso Nada de eso Y no me estoy refiriendo A este Me estoy refiriendo A otros más Que tú le preguntas Y tal proyecto Ay si Que esto Que lo otro Y no te saben Y cuál es la finalidad Y esto No saben Y ni así Le da vergüenza Por eso le digo Y no me voy a cansar De decir En este país Hay una parte importante De la clase política Que si hubiese Si la gente Se muriera De vergüenza Si hubiesen Siete metros Bajo tierra Si la gente Se muriera Por no tener vergüenza De que yo no tengo vergüenza Hay mucha gente Que no tienen vergüenza Porque a mí me diera vergüenza Para que ustedes vean Cómo son las cosas De la vida Pueblo dominicano Que ese cansito Que nos vendieron A nosotros Hace muchísimo tiempo Que si la gente Tiene mayoría En el congreso Todo pasa Eso es embute Si la cosa Están bien hechas Sí Pero si la cosa Están mal hechas Imagínese usted Vamos a abogar Todos Porque las cosas Se hagan bien hechas Porque no haya Ningún tipo De inconvenientes En ningún orden Señores Vamos a tener Un comportamiento Ciudadano Vamos a tener Un comportamiento Ciudadano Vamos realmente A hacer las cosas Que le convienen A este pueblo Miren cuando pasen Los años En el futuro Cuando esa gente Ya no estén ahí Muchos de los actores En el congreso Y tengan sus nietecitos Y ya esos nietos Tengan 15 años 20 años Le van a decir Abuelito Fue verdad Que tú fuiste congresista Si Entre los años Tal y tal Y tal y tal Y que tú hiciste Abuelito En favor de la patria Que tú le vas a contestar No Sería bueno Si tú Si tú Te respetas Tú le dices No yo fui un bandido Que me la pasé Ahí en el congreso Haciendo mucha chapucería Y vagabundería Porque todo lo que me mandaba El partido Yo lo hacía Porque para tú Poder mantenerte ahí Tiene que ser sobre la base De la vagabundería Sean sinceros Y preparen ese discurso Para que se lo digan En el futuro A sus nietos Porque usted no va a tener La cachaza De decirle Yo era un excelente Legislador Yo abogué Porque se cumpliera Con esto Y esto Y esto Por eso todo Lo que está pasando Actualmente en la República Dominicana De la cual tú estás Disfrutando Es producto De esas excelentes Iniciativas Que nosotros tomamos Si le sirve Para algo No sé Yo lo estoy diciendo Para ver si Porque es duro Que en el futuro El nieto te pregunte Y tú te sonrías Cuando eso pase Los familiares Que estén cerca Cuando eso pase Y él haga así Y que es tragando en seco Por lo vagabundo Que fue Esa es la realidad De este pueblo Es doloroso La gente llega a los sitios Y se olvida De que es para la colectividad No para lo individual Que se hace legislaciones Que las legislaciones Son para eso Para la colectividad Para el beneficio De lo que tiene que buscar Un pueblo Para parar un poco La corrupción La corrupción No es que nunca No es que no se vaya a robar Porque eso nadie Lo va a evitar Es para controlar Un poco La corrupción En todo el sentido De la palabra Que pena Algún día será Y yo espero estar viva Para verlo Nos vamos al corte